Asumiendo un poquito esa parte que está asumiendo Miche en este momento, esa parte de responsabilidad. Lógicamente hay futbolistas que le afectan más y a otros menos, pero bueno. Tenemos un equipo joven también, lo que era la temporada pasada con Runda, con Wellington, con Martín de Michelli. Hay jugadores de muchos casos dentro de los victorios, pero no es así y mucha gente joven que al final va a tener que valgar y ir rápido. Sí, tener esa tranquilidad, dar esa tranquilidad al jugador que es lo que necesitan. Saber que ya no queda vuelta atrás, saber que todo lo que hagan ellos en beneficio al club, a la gente del club, a los trabajadores. Mucha gente depende del primer equipo. Creo honestamente que los chicos entrenan, compiten y juegan a lo mejor que pueden. Y bueno, al final darle esa tranquilidad, darle esa confianza que necesitan los jugadores, tanto como el público que está apoyando, está ayudando, porque hoy en día si vamos a empezar a pitar, yo creo que eso al final va a ser negativo para todos. Gracias. 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 Gracias.